En el segundo trimestre de su año fiscal, Zoom superó los pronósticos en facturación y ganancias, pero decepcionó a los inversionistas con sus estimaciones futuras. Las acciones de la plataforma tuvieron una caída superior a 16% en las últimas jornadas y su precio por unidad ronda los 280 dólares, uno de los niveles más bajos en lo que va del año. Zoom decepcionó a los inversionistas porque sus proyecciones en ventas estuvieron por debajo de lo esperado. La empresa quiere obtener 4 mil millones de dólares al cierre de su año fiscal en ventas. Los ingresos de Zoom han tenido repuntes importantes hasta de más del 50% anual y ha sido una de las plataformas más utilizadas en el periodo de confinamiento. Sin embargo, aún así, no todo lo tiene ganado y los inversionistas demandan mayor crecimiento. Esto fue una idea de negocios.